El cielo brilló con tu bienvenida Cargando la ilusión que estaba tan perdida Mensajero de paz, de luz y alegría Viajero de Dios, guardián de la vida Por siete días todo cambió Trajiste amor Con una bendición en nuestra tierra Llenando de esperanza cada corazón Llenando de ilusión nuestra bandera Tu fe y tu pasión Sanaron los dolores de una guerra Llenando de esperanza cada corazón Llenando con tu vida de ilusión nuestra bandera Por siete días todo cambió Trajiste amor Con una bendición en nuestra tierra Llenando de esperanza cada corazón Llenando con tu vida de ilusión nuestra bandera Llenando con tu vida de ilusión nuestra bandera Llenando con nuestra barra Y con una bendición en nuestra Llenando de esperanza cada corazón Llenando con tu vida de ilusión nuestra bandera El cielo brilló con tu bienvenida Dejando la ilusión que estaba tan perdida